Eres para mi La fuerza de mi alegre corazón Lo eres tú Venga a mis ojos No mirar a nadie más Cada día que amanece Yo la encuentro más azul Mi alegre corazón Nunca te dejará de amar Eres para mi Un gran amor Mi gran amor Siempre te asegura De mi alegre corazón Mi alegre corazón Por ti suspira y con razón Me dice que te quiere Que tú eres su ilusión Las fuerzas de mi alegre corazón Lo eres tú Venga a mis ojos No mirar a nadie más Cada día que amanece Yo la encuentro más azul Mi alegre corazón Nunca te dejará de amar No me alegre corazón Toda día que me alegre corazón Gracias por ver el video.